y que daba la norma de ventaja completa para que él pudiera culminar la jugada pero como no pudo, reversa la decisión y este es tiro libre para Rubén Bustos La falta fue de Martín de Michelis A ver mi querido Rubén, Chocolombia está pendiente y presente contigo y la energía positiva que nos caracteriza te ilumina para que le pegue bien a esa pelota a Rubén Darío Bustos Vamos a Ancieli sobre el palo de la mano derecha Barrera que conforma la selección argentina de cuatro hombres Colombia mete dos hombres más en la barrera para tapar en la visual al arquero Por donde va la pelota, por ahí tiene que ir el balón Pégale bien, Rubén, Chole pega a Rubén ¡Toca el volante! ¡Fuera! 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 ¡Oh, no arquea!